¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una nueva reseña. En el día de hoy os voy a traer la reseña de unos libros que forman parte de una trilogía. Los libros de los que os vengo a hablar hoy forman parte de la trilogía La Selección. Esta trilogía comienza, como os he dicho, con este libro que es La Selección, continúa con el libro de La Élite y finaliza con el libro de La Elegida. Pues bien, como hago con todas las trilogías que me he leído de forma completa, os voy a hablar un poco de qué va este primer libro y cómo evoluciona la trilogía y os contaré al final un poco mi opinión sobre estos libros. La Selección nos va a llevar a un mundo distópico en el que la sociedad va a estar dividida por castas, como todos los mundos distópicos. En este caso, cada casta está dividida por un número. Van del 1 al 8. El número 1, obviamente, es la realeza. Forman parte los reyes y sus hijos, los príncipes. Mientras que el número 8, pues son poco más que mendigos, gente que no tiene a dónde ir, gente que no tiene trabajo y que no tiene, pues básicamente, ningún tipo de sustento. Son como los que están peor en la sociedad. Al mismo tiempo, también nos plantean que según en el número en el que has nacido, aparte de que tienes unas condiciones a nivel económico, también te condicionan hacer un número determinado para la profesión y por tanto para el futuro que vas a tener en la sociedad. Esto lo que hace es que es muy difícil avanzar entre una clase y otra, ya que, por ejemplo, si naces en el número 5, por ejemplo, es la casta de los artistas o la base de los artistas, entonces todas las personas que sean números 5 o que sean hijos de números 5, pues están condenados, por así decirlo, a trabajar como músicos, pintores, escultores. No se les deja o no se les permite hacer ningún otro tipo de actividad. Por lo tanto, pues tampoco lo deberían pasar muy bien la gente que nazca en una determinada casta y que o no se le dé bien realizar, pues, lo que se supone que tiene que hacer en esa casta o simplemente, pues, que no le gusta lo que tiene que hacer en la casta en la que vive. Dentro de este mundo distópico nos vamos a encontrar con la protagonista que se llama America Single y que, pues, en este caso pertenece a la casta del número 5, es decir, la casta de los músicos y artistas. America es muy buena cantando y creo que toca también varios instrumentos y, pues, su vida gira en torno en ayudar a su familia a subsistir. Realmente ella pertenece a una de las castas más bajas, ya que es la número 5 y solamente hay 8 castas y, pues, ella vive tranquilamente con su familia intentando, pues, sobrevivir hasta que un día, pues, las cosas van a cambiar cuando el rey anuncie que va a empezar la llamada selección. Pues bien, la selección es una especie de competición en el que se supone que todas las chicas que tienen determinada edad pueden apuntarse y a través de un sorteo, pues, se van a elegir a unas cuantas, no sé si son 30 o 30 y algo, no sé si me estoy equivocando, pero se eligen a unas cuantas chicas que van a competir por la mano del príncipe heredero. Obviamente, pues, si alguna de estas chicas llegara al corazón del príncipe se convertirá, pues, en su princesa y cambiará de estatus social y pasará a pertenecer a la realeza. Pues bien, todas las chicas tienen que apuntarse si quieren, o sea, esto no es obligatorio, pero, claro, todas las chicas, pues, están deseando apuntarse a esta selección pues para intentar ganarse la mano del príncipe heredero. Pero América no es como las demás chicas, ella realmente no quiere, no le interesa apuntarse a la selección en parte porque ya está enamorada de otro chico que en realidad, pues, su familia no sabemos si lo aceptará o no ya que es de una casta más baja que ella y ella, si se casara con él, debería descender a la casta de su marido. Así que ella no lo va a tener, pues, muy fácil en este aspecto. Así que lleva su relación en secreto. Pero después de que su madre insista, insista, insista millones de veces, la chica, pues, al final se apunta porque sabe que no la van a elegir porque es un sorteo y esto, pues, ya se sabe que es muy difícil que te toquen los sorteos. Y se apunta, pues, a ese concurso, a esa selección y resulta que efectivamente es la protagonista, va a ser elegida para entrar en el juego de la selección. Pues bien, América se va a sentir al principio, pues, un poco ofuscada pero tras una pelea que tiene con ese novio o amigo especial que tiene pues va a decidir irse al palacio, obviamente, porque la han elegido para un poco, pues, olvidarse de él y no le interesa al príncipe pero sí que ella, pues, quiere olvidar, pues, ese amor que le ha salido un poco mal. Y entonces, pues, bueno, inesperadamente va a conocer al príncipe y va a llegar a una especie de acuerdo con él. Ella le va a ayudar a él a elegir a la mejor candidata mientras que él le va a permitir quedarse en el palacio el tiempo que ella necesite para superar ese amor tormentoso que se quedó en el pasado de ella. Y así comienza toda la trama de la selección en el que, pues, como os podréis imaginar la protagonista al principio, pues, no quiere nada con el príncipe lo ve un arrogante, pues, considera que es un niño mimado y lo único que ella quiere, pues, es olvidarse de su antiguo novio y quedarse allí como amiga del príncipe pero veréis que conforme avance la trilogía pues, van a empezar a surgir sentimientos que ella, pues, no pretendía a la hora de conocer a este príncipe. Os voy a hablar un poco ahora de los personajes como siempre hago en este caso vamos a tener como tres personajes protagonistas podríamos decirlo así la primera es, como digo, América América es una chica que, pues, como digo es, pertenece a la casta de los números 5 pues, su familia, en este caso son varios hermanos uno de los hermanos, la verdad es que no se lleva muy bien con el resto es como que ha conseguido ascender a nivel social y un poco ha renegado de la propia familia pero es una chica que, la verdad, es que es bastante, bastante buena ella, pues, la verdad es que ayuda muchísimo a su familia canta, toca bastantes instrumentos y, pues, la verdad es que no está para nada interesada en el príncipe, por lo menos al principio porque ella lo único que quiere es volver a su casa con su familia porque ella, además, cree que el príncipe es un mimado, un engreído y que, realmente, pues, a ella no le llama muchísimo la atención pero una vez que entre en la selección pues, se va a dar cuenta de que el príncipe a lo mejor no es lo que ella había pensado que es una buena persona y, además, quedándose en la selección ella ve la oportunidad de intentar cambiar un poco el tema de las castas ya que ella, pues, considera que a lo mejor la manera en la que está organizada la sociedad no es la más adecuada porque ella ha vivido y conoce a gente que son de castas bastante inferiores y sabe cómo viven y saben los problemas que tienen y, a pesar de que no la van a escuchar pues, ella va a intentar hacerse de valer y es un poco la rebelde dentro del grupo de las chicas de la selección por otra parte, nos vamos a encontrar a los dos personajes protagonistas masculinos el primero es Maxon que es el príncipe heredero es un chico que es hijo único y que, pues, él realmente no quiere la selección simplemente lo ve como un deber para, pues, contentar al pueblo pues, para hacer ver que la monarquía está más cerca del pueblo y que cualquier chica puede ser princesa pero este chico, la verdad es que a pesar de ser es muy bueno, es muy bondadoso tiene un corazón de oro y además es súper detallista y además, el problema es que él ha tenido un pasado un poco duro él tuvo también una novia bueno, veréis ahí todos los líos que tiene este chico y todos los problemas que ha tenido y la carga que él lleva no solamente a nivel emocional sino también a nivel político ya que él se está preparando para ser el futuro rey entonces él va a tener mucha responsabilidad sobre sus hombros y al mismo tiempo tiene que estar participando en el tema este de la selección la verdad es que es un personaje muy bondadoso y creo que este es el personaje que más me ha gustado de esta trilogía y por otra parte tenemos al otro personaje protagonista aunque no tanto en el primer libro sino más en el segundo y en el tercero que sería Aspen Aspen es el novio que tenía América antes de ir a la selección y que veréis pues que al principio quedan mal pero luego él vuelve a reaparecer en su vida y es cuando se va a liar ese triángulo amoroso entre ellos y además pues bueno con todas las candidatas que hay por ahí para suplir o para llegar al corazón del príncipe Maxon en los aspectos positivos una de las cosas que más me ha gustado ha sido que la protagonista es fiel a sus ideales desde el principio hasta el final es decir no es una protagonista que tiene un pensamiento al principio y que luego cambia completamente esto a nivel de el tema de la política y el tema de las castas sociales la protagonista va a entrar en el palacio y se va a dar cuenta de todo pues como funciona la política el como muchas veces pues ella tiene que mostrarse de una manera aunque se sienta de otra completamente diferente y va a ver pues que el rey es un poco arrogante y un poco no es muy muy buena persona sobre todo en el tema de las castas ya que el rey considera que las castas más bajas deberían incluso de ser eliminadas que esa gente pues que no sirve para nada y esta chica como viene de una casta no muy alta y sabe las dificultades que se pasan ella va a estar ahí firme en sus convicciones ella cree que las cosas deben cambiar cree que se debería eliminar el sistema de castas este sistema en el que cada persona según como nace nace en un número y se queda en ese número para toda su vida a no ser que se case con alguien de un número superior ella considera que no es un buen sistema y que las cosas deberían volver de nuevo a que todo el mundo viviera en una sociedad en la que no hubieran castas además ella lo va a vivir desde su propia experiencia ya que tiene un hermano que realmente no se le da bien ninguno de los tipos de arte no se le da bien ni tocar un instrumento ni pintar ni cantar entonces ella se va a dar cuenta de que a lo mejor este sistema pues cuando ocurrió la guerra y cuando pues todo el mundo se desestabilizó como pasa en todas las distopías pues podía haber funcionado como una especie de poner para poner orden en el sistema pero ella considera que ya después de haber pasado tanto tiempo las castas son innecesarias y eso lo va a defender desde el principio hasta el final y se va a meter en muchísimos problemas por defender esos ideales y esas ideas que ella tiene sobre todo a nivel de defender a los más desfavorecidos eso me parece súper interesante y me parece positivo el que la protagonista no empiece viniendo de la nada y luego resulta que se dé cuenta de que el sistema realmente funciona no ella desde el principio considera que el sistema no funciona y que las castas debían ser eliminadas y eso lo continúa llevando hasta el final de la historia otra de las cosas positivas que he encontrado en este libro ha sido el personaje de Maxon el personaje del príncipe heredero pese a que algunas personas puedan pensar que es el típico personaje guapo alto maravilloso la verdad es que él también tiene un pasado bastante difícil y un presente también nada fácil sobre todo porque está aprendiendo a ser un rey tiene mucha presión política tiene mucha presión social y sobre todo porque además hay facciones rebeldes que quieren eliminar la monarquía y él está un poco en el medio está un poco en lo de la monarquía antigua y los rebeldes que quieren destronar a su padre y que quieren que él no se arde entonces está en medio de toda la situación política y con un pasado nada fácil como digo y encima con un montón de chicas que quieren conocerlo y que quieren ser su esposa entonces el chico la verdad es que tiene un montón de frentes abiertos y me gusta cómo resuelve las situaciones no me gusta el personaje por el hecho como digo de ser maravilloso guapo simpático y detallista porque no es un personaje que también tiene sus defectos y que tiene su historia pasada y tiene su historia presente y tiene bastantes problemas entonces creo que es un personaje bastante completo es el personaje que personalmente creo que tiene más desarrollo y que tiene más profundidad de toda la trilogía y por eso es un personaje que tengo que reseñar como algo positivo otra de las cosas que considero positivas en este caso la última de mi lista es el tema de que se explica todo lo que pasó qué pasó en la guerra qué pasó por qué se ha llegado a estar en la situación en la que se está cuál es la situación política actual se plantean reuniones con otros mandatarios de otros países hay nuevas comunicaciones se explican por qué surgieron las castas y las razones por las que el rey las pretende mantener y eso es algo que me parece muy interesante yo considero que una distopía bien construida pues tiene que explicarte el porqué de las cosas no decirte ha habido una guerra y ya está no explicarte pues qué pasó por qué se crearon las castas quién las creó y toda la situación política tanto del pasado como del momento de la historia me parece que es algo necesario se tiene que explicar o sea no simplemente decir pasó una guerra y ya está no simplemente que se expliquen las cosas y poco a poco para que el lector también lo entienda entonces esto es algo que también considero como algo positivo en cuanto a cosas negativas la primera es la evolución de la protagonista a pesar de que la protagonista me gusta el hecho de que mantenga esas convicciones que tiene desde el principio hasta el final pese a haber entrado en el palacio y en el mundo de la riqueza la verdad es que la protagonista no me gusta como evoluciona en el tema del triángulo amoroso o el tema del romance ella lo que no me gusta es como trata a los dos pretendientes que van a estar ahí mostrándole su amor porque considero que no hace las cosas de manera adecuada y sobre todo en el segundo libro el problema para mí porque el primer libro la verdad es que se me hizo bastante corto la verdad es que me gustó bastante pero cuando llega el segundo libro y vuelve a aparecer Aspen en su vida la chica tiene bastantes ríos de cabeza no sabe si sigue queriendo a Aspen o si quiere a Maxon o si va a elegir a uno o a otro y además está el hecho de que Maxon siente algo por ella y siente algo por otras cuatro chicas si porque claro el chico está conociendo a varias y todavía no se ha decidido con quien se quiere él quedar para siempre entonces que pasa que la protagonista pues como no sabe si Maxon la va a elegir o no la va a elegir tiene al otro pobre a Aspen lo tiene ahí de colchón salvavidas por si acaso uno no la elige pues tiene al otro pero eso me parece algo que de verdad que no me ha gustado nada ese aspecto de la protagonista no me gusta que se jueguen con los sentimientos de la gente y en este libro la chica lo hace es que era muy fuerte estar leyendo que vale porque un lío de cabeza lo puede tener o sea puede estar ahí pensando cual me gusta más lo que no me gusta de la actitud de la protagonista es que quiere a uno pero si no me elige me voy a quedar sola pero tengo al otro entonces como que les está dando también falsas esperanzas a los otros a los dos protagonistas les está diciendo si si yo te quiero y a ti también te quiero pero en el fondo lo hace porque le da miedo quedarse sola yo creo que lo que le pasa a la protagonista es que precisamente le da miedo a que tener dos personas y de repente quedarse sin ninguna y eso es algo que que de verdad es algo malo para el personaje de la protagonista porque la está haciendo quedar como una chica que necesita realmente una persona en su vida y también es malo para los otros dos personajes porque está jugando con ellos entonces a mi el tema este de que ella esté todo el rato que si me gusta uno u otro y los tenga ahí a uno de los dos como red salvavidas por si el otro no lo acepta me parece un poco innecesario a mi personalmente esa parte no me gustó para nada y de hecho el segundo libro creo que es el que menos me gusta de todos porque la chica está todo el rato ahí y venga y me gusta uno y el otro y el problema es que encima trata a uno o tiene a uno de colchón salvavidas del otro y al final es que hasta ella se da cuenta de que lo que pasa es que le da miedo quedarse sin ninguno así que esto es algo que lo tengo que poner como algo negativo por otra parte algo también negativo es la cantidad de personajes secundarios que hay la cantidad de nombres que te dice la cantidad de descripciones que te dan para que luego ni siquiera el personaje secundario hable porque a ver yo entiendo que hay dos tipos de personajes secundarios los que están ahí que no son el personaje protagonista pero sí que aportan algo en la historia y luego están los que obviamente no aportan absolutamente nada yo entiendo que la reina o el rey que sí que aportan ciertas cosas pero que no aparecen casi son personajes secundarios que sí que se tienen que tener en cuenta pero el problema es que hay personajes como vienen a ser las 30 y no sé cuántas candidatas que hay pues de esas candidatas obviamente no vamos a poder conocer a todas las candidatas porque sería esto un poco en fin lo que pasa es que hay tantas candidatas que empiezan a decir nombres descripciones color de pelo color de ojos el vestido que llevan y luego al final resulta que el chico las las echa porque esto es sí como un reality show el chico las echa y entonces tú te quedas pensando ¿y quién era esa? es que no me acuerdo te empiezan a dar nombres y nombres y caras y descripciones yo cuando expulsaban a candidatas que no conocía de nada pues me quedaba exactamente igual porque es que no las conoces de nada la verdad es que el papel de ciertos personajes secundarios es prácticamente de pasada y creo que todos los personajes deberían de tener un motivo por el que estén en el libro estamos hablando de candidatas que están luchando por ese chico entre comillas o que están ahí todas como en un reality show deberíamos a lo mejor o haber desconocido más a todas o que no nos den tanta información superficial de cada una porque al final te empiezan a dar nombres y descripciones que realmente ni te van ni te vienen porque esa chica las van a tirar en la página siguiente y te quedas igual entonces creo que es dar información por darla entonces o las presentas más o directamente no las presentes da un nombre y las tiras y ya está pero es que el problema es ese que yo creo que habían demasiados personajes secundarios muy explicados superficialmente y a mi personalmente me mareó eso un poco a la hora de leer la historia por otra parte algo negativo es el tema del reality vamos a ver es una especie de mezcla entre Cenicienta y un reality show de la tele la cosa es que el reality este estaba grabado las chicas estaban grabándose las grababan todo el día les daban clases de protocolo les enseñaban como vestirse como comer en la mesa real vamos que les enseñaban como ser una supuesta princesa y de eso va el reality este entonces la verdad es que las partes del reality no es que no fueran interesantes pero la verdad es que pensar que la chica se han prestado estar ahí todo el día siendo grabadas incluso cuando están en las citas con el chico pues la verdad es que personalmente a mi no es algo que me llamara muchísimo la atención en el libro yo sé que el libro va de esto pero creo que podía haber tenido un trasfondo un poco diferente y al final pues se ha centrado en el reality en las cámaras en las citas que tiene con las chicas y poco más entonces a mi el tema del reality la verdad es que me ha chirreado un poco y por eso lo meto en otro de mis puntos negativos y bueno el último punto negativo serían los clichés que aparecen en este libro este libro está lleno de tópicos está lleno de verdad son cosas muy muy típicas vamos a ver o sea está el típico chico guapo maravilloso que encima es príncipe luego hay un montón de chicas que quieren ir a conseguir la mano del príncipe vamos ahí a usar la guerra sucia el sacar los trapos sucios de la otra que parecía madre mía parecía que estuvieran a la caza del millonario soltero de oro que a veces daba un poco hasta de de verdad yo lo leí y decía es que no puede ser o sea es que había momentos que es que se rebajaban de una manera que yo decía pero vamos a ver o sea no 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 de verdad o sea además el que elegía era él luego obviamente los típicos clichés de las fiestas con los trajes largos el maquillaje salvo el hecho de la parte política de la parte de las castas que me pareció bastante interesante el resto del libro son tópicos y tópicos y que van apareciendo una y otra vez en el libro luego todo el rato era lo mismo las clases de protocolo las cámaras el desfilar el hacer un discurso el que la chica pues a lo mejor no era muy mona pero de repente le ponían un vestido y parecía ahí la princesa que la madrina le hubiera le hubiera hecho vamos lo hubiera hecho ser princesa enseguida luego además la chica tiene como tres doncellas que le van a ayudar y que encima son como las que mejor cosen de todo el palacio y le hacen unos vestidos maravillosos que parece pasar en las cibeles entonces considero que de verdad que hay muchos tópicos en el libro y que personalmente es una imagen un poco frívola de todo esto porque realmente no sé o sea yo entiendo que todas están deseando quedarse con el príncipe pero es que es demasiado o sea es demasiado demasiada frivolidad luego las chicas estaban todas ahí peleando como si fueran a coger un trofeo que resulta que era el chico luego el chico que no se decide que está ahí pensando está ahí entre dos o entre tres no sé a mí personalmente me ha parecido un libro un poco con bastantes tópicos y por eso esto lo tengo que poner también en un aspecto negativo así que esta trilogía yo la recomiendo para aquellas personas que les gusten pues los cuentos de hadas que les gusten los vestidos las puestas de largo y que les gusten las distopías porque al final no deja de ser una distopía con una mezcla de reality show con un palacio un príncipe un montón de chicas candidatas a princesa y supongo que bueno pues que hay mucha gente a la que este tipo de distopías y este tipo de libros pues le pueden llamar la atención y le pueden gustar y hasta aquí la reseña del día de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que podéis comentarme podéis escribirme si la habéis leído si os ha gustado que os ha parecido y también podéis suscribiros seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo